Renato Bertoni, poesía delictual. Yo preferiría que estuviera acá realmente la policía, la fiscalía. Con ustedes, Renato Bertoni. Gracias a todos. Chiquillos, yo les voy a leer algo que se llama Poemas para que no le tiemble la pera. Los delincuentes nunca estuvieron tan cerca de su lectura. Nos amarraron del cáter por no tener idea del lenguaje. Ni con la básica ni con la media hubo caso. Ahora en sobrevivencia, nuestros pasos dejan la huella o la marca registrada donde somos analfabetos por desuso, consumidores problemáticos, con el único derecho que se nos respeta a permanecer bajo silencio. Se escribe Maiko, se pronuncia Michael. ¿Te queda claro? Lenguaje pateado, mutilado, que aún espera ser atendido en el SAPU, constatar lesiones, pasar a control de identidad, esperar sentencia, culparse por el delito que ofreció el abogado defensor para leonar la causa, y así convertido en cifra, dejar una muestra de ADN, ser un punto identificable, huellas digitales de lampa, un poema que aún no reconocen en el servicio médico legal. Ahora una historia. Desde la infancia quise darle un beso, ahora me los vende por 500 en la esquina, atrasito del poste. Ha sido hasta el momento lo más frío del invierno, tener que salir con los bolsillos llenos de monedas para marcarle el camino a casa. En la desesperación le grité sobre la punta diamante, llena de aspartamo, eres lo más dulce de nuestra población. Quien vos baja, basta tu palabra para tirarme un piquero y perder a toda luz las púas metálicas de mi chaqueta. Me tuve que sacar la chaqueta, escuchó el susurro. Me dijo, tiritaron las paredes de la casa de consumo y el techo se desprendió. Eran miles de pájaros, no entendí su lenguaje, solo sé que caí de otro mundo a tus pies. Lo primero que me pidió fue que le llevara al patrón de los completos. Su hambre era un poeta con abstinencia. Cuando abrí los ojos, estábamos en el bajón de Renca. Aquí las carnes las frían con ajo, dijiste. Pediste dos haces para llevar, bajo la manga, el recuerdo de un sabor amarillo. Eres especial, te dije. Tomate mayo. Nos pedimos los teléfonos, pero los bolsillos se tenciaban hace dos horas que los tiraron a la balanza. Me tiró toda la población encima. De entre sus senos sacó un lenguaje que adormece. No sin antes contestar su celular, mandó marcar mi casa, tiró bolsas al patio y puso amenazas en área al 72 y con negrita pasó fierros por la reja. Y en menos de 24 horas me llenó de plomo el frontis de la casa. A la semana siguiente, por el mismo dinero, mandé al sicario a exterminar todo su linaje. Aunque tuvieron un poco de suerte, justo se habían subido en un bus que puso la alcaldesa por ir por el día a la playa grande de Cartagena. Ahora soy su soldado. Movíamos los brazos de aquí para allá de aquí para allá son la cumbia, dijeron pero no había música y las calles bailaban por sí solas. Entre las sombras pusimos stop. Ya que se nos cruzó un gato negro nos abrazamos imaginando que era la mala suerte pero era todo lo contrario. Nos mirábamos por primera vez. A las 6 am con los bolsillos vacíos lo que se encuentre lo que esté al alcance besamos encendedores y transportamos boca a boca la volá poco a poco te digo cabalgas una ballena ¿cuál es el perfume patagónico? me dices renca limita con carreteras observa a los seres bailan en el vapor que desprende la termo de pronto de sus senos cae una leche mapocho el río se invierte sube a la cruz mientras tanto recogemos colillas la serpiente es el lenguaje. Muchas gracias.